Yo tengo manos, siempre a mi lado, 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 yo tengo manos, a mi lado, yo tengo manos, siempre a mi lado, yo tengo manos, a mi lado, yo tengo manos, siempre a mi lado, yo tengo manos, a mi lado, yo tengo manos, siempre a mi lado, yo tengo manos, a mi lado, yo tengo manos, siempre a mi lado, yo tengo manos, a mi lado, yo tengo manos, siempre a mi lado, yo tengo manos, a mi lado, yo tengo manos, 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 yo No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé.